Y ahora, los confidenciales. El gobierno de la derecha española de Mariano Rajoy ordenó estado de alerta ante la posibilidad de que las empresas españolas con presencia en Venezuela puedan ser expropiadas. Los organismos de la inteligencia española, a través de su principal institución, el Centro Nacional de Inteligencia, están extremando su actividad para proteger los intereses de las principales empresas en Venezuela. Por la vía de detectar si existen conspiraciones contra los intereses de España y cuál es el objetivo final de hacerse con esas empresas. Ya la CNI, a través de sus agentes de inteligencia, se mantiene alerta desde hace tres meses, es decir, mucho antes de las declaraciones del presidente Maduro. Las empresas españolas en Venezuela, encabezadas por Repsol, Telefónica, BB, VA, Iberia, Mafre, Meliato Hoteles, acumulan un riesgo de al menos 9 mil millones de euros. Algunos analistas serios, tanto en España como en Venezuela, consideran que tal riesgo no existe, y que el problema se plantea por la manera torpe como la Cancillería de España y su embajada en Venezuela han manejado el tema. La situación que se plantea con los depósitos de Venezuela en el banco suizo HSBC debe ser debidamente aclarada. El país aparece como tercer depositante en esa entidad bancaria. Y si bien es cierto que había depósitos de organismos del Estado venezolano que fueron retirados hace tiempo, hay otros que corresponden a depositantes privados que es hacia donde deben dirigirse las investigaciones. y a la Fiscalía General haya dado pasos importantes en esa dirección, los cuales deben ser acelerados y contar con el apoyo pleno del Estado venezolano. Una situación inconfortable en la que afronta el excandidato presidencial opositor Capriles Radovsky. Por una parte es objeto de un severo cuestionamiento de los sectores radicalizados que no le pueden ver ni en pintura, actitud que se expresa en las manifestaciones de la oposición y en las redes sociales. Por otra parte, la pérdida de liderazgo hace que el sector que no comparte el planteamiento violento de Ledesma, Machado y López pierda confianza en su capacidad para liderizar. A esto se suma el hecho de que no cuenta con un aparato partidista sólido que lo sustente, por el contrario, la plataforma de primera justicia empieza a rehuirla porque aspira a promover la candidatura de Ocariz para la gobernación de Miranda y por lo controversial de sus declaraciones. Perú, desde el año 2010, es visitado por buques de superficie, portaaviones, lo cual permite que los Estados Unidos traigan a la región suramericana buques de acompañamiento como destructores, cruceros, coheteriles, tragatas, bisilísticas y submarinos. Los ejercicios militares de operaciones especiales pudieran permitir a los grupos de operaciones especiales incursionar e infiltrarse en otros países de la región dentro de fases prácticas. La llegada del portaaviones CBN-73 representa una amenaza para la región y va contra los principios de UNASUR y CELAC. Llama poderosamente la atención la cantidad de medios, sistemas, de armas y tropas que acompañan el ejercicio conjunto que implica un reforzamiento de la presencia de los Estados Unidos en la región latinoamericana. Las informaciones procedentes de organismos de inteligencia en la frontera con Colombia son inquietantes. Estiman en aproximadamente 1.600 paramilitares ubicados en la frontera con Venezuela, 800 en la frontera con el Estado de Zulia y los otros 800 en la zona fronteriza con el Estado de Tachira. En pelotones de 100 efectivos que cuentan con apoyo logístico y armamento moderno. Horas antes del anuncio del presidente Maduro de que se había develado un golpe, se estaban movilizando con el propósito de pasar al territorio nacional. Luego del anuncio presidencial, se replegaron a las bases desde donde esperan permanentemente. Confidencial al cierre. Monitor país, interlaces. Confidencial reporte ejecutivo. Prometido a la audiencia en el programa del pasado domingo sobre la percepción de la política exterior norteamericana luego del decreto del presidente Obama que declara a Venezuela amenaza contra los Estados Unidos. Ficha técnica, 1200 entrevistas en todo el país del 14 al 18 de marzo de 2015. Resultados. Percepciones acerca de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Usted cree que hay razones suficientes para que el gobierno de los Estados Unidos considere que Venezuela representa una amenaza a su seguridad nacional? No tiene motivos 86%. Sí tiene motivos 11%. No sabe, no contesta 3%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Maduro haya solicitado a la Asamblea Nacional una ley habilitante, antiimperialista para preservar la paz y la soberanía de Venezuela ante cualquier ataque de los Estados Unidos? De acuerdo, 58%. En desacuerdo, 39%. No sabe, no contesta, 3%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos emprenda acciones militares contra Venezuela para derrocar al gobierno del presidente Maduro? En desacuerdo, 94%. De acuerdo, 5%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos opine acerca de los asuntos internos de Venezuela? En desacuerdo, 81%. De acuerdo, 16%. No sabe, no contesta, 3%. En general, ¿usted tiene una opinión favorable o desfavorable del gobierno de los Estados Unidos? Desfavorable, 60%. Favorable, 27%. No sabe, no contesta, 13%. ¿Usted cree que la oposición venezolana en este momento debería respaldar o rechazar las acciones del gobierno nacional frente a los Estados Unidos? Respaldar, 64%. Rechazar, 27%. No sabe, no contesta, 9%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido, hasta el próximo domingo.